para asaltarlo y también la pareja de este hombre termina herida también y todo esto para robarle un automóvil. El hecho se registró el sábado en la ciudad de Paraguay. La Policía Nacional informó que un hombre identificado como Darío Miguel Enciso Saavedra falleció tras ser ejecutado a las 23.40 aproximadamente del sábado y su pareja Fátima María Lidia Pavón Val resultó herida ambos de 32 años. El hecho ocurrió en la vía pública en la compañía Batoví de la ciudad de Paraguay. Los agentes tuvieron conocimiento del hecho a través de una llamada telefónica y se constituyeron en el lugar encontrando a la mujer frente a un balneario con lesiones y a unos 50 metros en una zona boscosa se encontró el cuerpo sin vida de su pareja. La mujer manifestó que llegaron al lugar para concretar un negocio de trabajo citado vía WhatsApp. Dijo que descendieron del vehículo para realizar sus necesidades fisiológicas instante en que se les acercaron dos personas desconocidas con arma de fuego en mano quienes le obligaron a trasladarse hasta una zona boscosa. Según su testimonio en el lugar fue ejecutado el hombre y ella logró huir recibiendo también una herida de bala en el rostro. Pavón Val manifestó que luego los delincuentes se retiraron del lugar llevando un automóvil de la marca Ford modelo K color plateado que fue robado posterior a la ejecución de este hombre y bueno ella termina también herida. Tenemos una nota para compartir al respecto con los efectivos de la Policía Nacional, los intervinientes quienes estuvieron o están investigando este caso. Escuchemos. Golpes en todo el cuerpo, cosa que también llama la atención porque desde allá bajarle en plena oscuridad como dice la chica habrán topestado, arañándose por algún árbol, hay muchas cosas pero no tiene, él sí se le ha tenido un golpe de la caída pues humildemente cuando le dispararon acá. Entonces la chica le dispararon y habrá hecho un... Por lo que vieron usted que parte el cuerpo en la cabeza. En la cabeza, esta parte. Ah, sí, la parte trasera. La parte trasera, en la cárcel. La víctima y la señora recibió un golpe, o sea, un disparo, al tratar de defenderse, le agarró el dedo, un resfilón acá en la cara, la oreja izquierda y se fue a la cual proyectil en el pelo, en el pelo ya sin fuerza ya por haber pasado entre su dedo, su parte del cachete y la oreja. O sea, la señora, ¿dónde está la señora ahora? Ahora está en el hospital ya, regional de Bravoria. Sí, pero entonces todo fue de refilón entonces. Esa parte ingresó la balea y pasó. En el dedo. En el dedo. Y también el de acá fue de refilón y el de la oreja fue trasparado. ¿Uno de los disparos? Sí, presumimos que fue un solo disparo ese, el que causó. Muy bien, y tenemos a continuación un contacto vía Zoom muy interesante con Andrea Picasso de Becal. Estamos hablando del Programa Nacional de Becas. Carlos Antonio López, que hoy finaliza una postulación muy importante. Andrea, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Noticias Paraguay. Te saluda Fadua Huespe. Estoy con Ricardo Roa. Buenas tardes, Fadua. Buenas tardes, Ricardo. Y a toda la teleaudiencia de Telefuturo. Qué grato poder compartir este domingo con ustedes y contarles que sí, efectivamente, estamos cerrando hoy la convocatoria, esta primera del año que es para posgrados por Becal. Esto es para maestrías, doctorados y postdoctorados que estamos cerrando esta noche y estamos con mucha ansiedad. Estamos revisando los números, hay buenos números y efectivamente acá animándole a aquellos que por ahí les falta subir algún documento, que les falta dar ese clic de finalizar su postulación, así lo hagan, ¿verdad? Desde Becal estamos atentos a las órdenes y animándolos a que puedan tener esta experiencia académica, profesional y de vida que da Becal. Para conocer un poco, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo estamos? Te saluda Ricardo Roa. Para conocer un poquito sobre estas becas, decía, son de posgrado, tiene que ver con doctorado, postdoctorado, maestría. A ver, ¿cómo tiene que hacer el estudiante? Bueno, ya está culminando el proceso de hecho, pero ¿qué tuvieron que hacer los estudiantes previamente para poder postularse? Porque tengo entendido que ellos tenían primeramente que buscar autogestionarse la universidad de las más prestigiosas del mundo para poder postularse a estas becas. Así es, Ricardo. Bueno, Becal es el programa nacional de becas de posgrado en el exterior y estos años ha apostado siempre a lo que es... ¡Suscríbete al canal!